Jared Cannonier y el respeto de la decisión de Paulo Costa Costa se retiró del evento principal de la UFC Fight Night el 21 de agosto, alegando que nunca firmó un contrato. También expresó su frustración por estar mal pagado, haciendo referencia a que el youtuber Logan Paul y los millones que había ganado por boxear contra Floyd Mayweather en una pelea de exhibición. Si bien Cannonier tiene que lidiar con un cambio de oponente, elogia a Costa por abordar un problema común en este deporte. Bueno, no sé cuánto le pagan por pelea, pero es un argumento común. A los luchadores de MMA, luchadores de UFC, luchadores de MMA en general, no se les paga tanto en comparación con las organizaciones o las promociones. Entonces, sí, quiero decir, entiendo el argumento. No puedo odiarlo, golpearlo o castigarlo por tener su postura. Es una postura muy audaz decir, no pelearé al menos que ustedes me paguen un poco más de dinero. Pero sí, alguien tiene que luchar para que nosotros los luchadores nos paguen más. Y tampoco voy a rechazar un sueldo más gordo. Así que es lo que es. Es su elección. Dicho esto, tiene que ser capaz de lidiar con las consecuencias de eso. No pelear y tal vez incluso perder su posición. Está en el puesto número 2. Allí mismo simplemente ha luchado por el título. Así que está ahí. Puede volver ahí con algunas victorias. Pero una vez que tienes una pelea por el título, es cuando comienzas a obtener puntos de pago por visión. Es entonces cuando escucho que el dinero comienza a llegar. No lo sabría. Todavía no he llegado. En respuesta al descontento de Costa, el presidente de la UFC, Dana White, dijo que si el ex retador al título no está satisfecho con su paga, debería simplemente pelear por su contrato. Un movimiento que podría dejar a Costa fuera por un tiempo, pero Kanonier lo respeta por defender a los luchadores. Está luchando por algo por lo que yo lucharía. Dijo Kanonier. Él está luchando por mí. Entonces es como si yo hablara mal de nuestros soldados luchando contra alguien, un terrorista o algo así. Kanonier ahora peleará contra el ex retador interino Kelvin Gastlum. Y ahora está agradecido de que un oponente tan indigno haya podido intervenir. Es uno de los 10 primeros. Ha sido desafiado por el título interino antes, dijo Kanonier. Ha peleado con muchos de los mejores, por lo que tiene un gran nombre detrás de él, así como las habilidades para respaldarlo. Entonces fue uno de los nombres que aparecieron en la pizarra, porque de nuevo todos los demás estaban reservados. Ryan Hall era, Bruceon era, Teal, esos dos estaban reservados. Cualquiera de que fuera la persona más dura y grosera disponible. Lo que todos sabemos es que tiene una buena base de lucha libre. Tiene poder de knockout en sus manos. No tiene miedo de mezclarse con chicos más grandes. Ha estado en la división de peso mediano desde que salió de la división de peso Walter. Entonces no es necesariamente un gran peso mediano. Pero ha estado ahí mezclándose con los medianos. Entonces tiene el corazón de un guerrero mexicano y una cabeza grande para acompañarlo. Me gustan los grandes objetivos y él es un gran objetivo. Aquí hay que retomar un gran problema que tienen muchos peleadores con Dana White. Que, bueno, ellos dicen que no les pagan bien. Y Dana White siempre dice que todos quieren dinero. Se lo dijo a Jorge Masvidal cuando estuvo en su gran momento. Un peleador que regresó con todo. Incluso peleó por el título. Y que decía que no le pagaba muy bien la UFC. Incluso el menor de los Paul, Jake Paul. Había dicho a Dana White que mejor le pagara a sus peleadores decentemente. Y pues, ¿quién tendrá la razón? Los peleadores o Dana. Pero eso sí. Antes la UFC valía unos 4 millones. 4 millones de dólares. Y ahora vale billones. Y pues, por pura lógica, tendría que aumentar igual los salarios. O tan siquiera la manera de pagarles a cada uno de los peleadores. Y al parecer no ha pasado. Ya que hay peleadores que se han ido. No solo por los sueldos. Sino porque Dana White no los trata bien. Así que, pues, cada quien tiene, pues, más bien. Cada uno de los peleadores y el presidente tendrá sus motivos. Por lo que está diciendo estas cosas. Y pues, al final, pues, se sabrá quién tuvo la razón. Si Dana White o los luchadores de la UFC. Así que esto sería todo. Suscríbete al canal. Sígueme en las redes sociales. Si les gusta las MMA. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire. Dillard runs into the Junkie and it's over.